Bueno, durante esta semana se llevó a cabo la reconstitución de Sena del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. La familia de la joven apunta sus dardos a un presunto ocultamiento de información por parte de la PDI. El director de la institución reconoció que hay un peritaje que relaciona a uno de los funcionarios que estuvo en el lugar con muerte de la funcionaria de la PDI. Para hablar del tema vamos a conversar con Alfredo Morgado, el abogado Morgado, abogado también de la joven policía muerta en servicio. Abogado, ¿cómo le va? Buen día, abrazo grande. Muy buen día, Rodrigo. Bueno, igualmente, gracias por tu tiempo, un abogado de tanta experiencia. ¿Es efectivo que se puede entender, que se puede definir esta situación como una búsqueda, un ocultamiento de información por parte de la PDI? ¿Se puede comprender así? Veámoslo desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de cómo se va desarrollando la investigación de que son detenidos, formalizados y puestos en prisión preventiva, el mayor de edad y un menor de edad en internación provisorio, es decir, privados de su libertad, dos personas, en mérito de un informe que realiza la brigada de homicidio, respaldado además por el Departamento de Medicina Criminalística, que señalaba que el proyectil ingresa frontalmente y sale por la espalda. Y además tenemos un informe del Servicio Médico Legal en el mismo sentido, pero posteriormente con nuevos y mejores antecedentes, y en este caso específicamente de la BICRIM, de la Brigada Especializada, más que la BICRIM me refiero a quienes están encargados de los peritajes de realizar la CRIM, específicamente el Laboratorio Criminalístico de la Policía e Investigaciones, se logra establecer primero uno de que aquí todos habían negado, me refiero a los funcionarios policiales... ¿Eso te iba a preguntar? ¿Negaron toda la participación? Es decir, hay que profundicemos más, no solamente ninguno, inclusive en la reconstrucción de Sena, reconoce haber disparado y que hiriera y causara la muerte a Valeria Vivanco, sino que además ellos hacen referencia a que ninguno hizo uso de su arma, de su arma fiscal. Entonces, realizados los peritajes de rigor, se establece de que en las manos, ambas manos de uno de los funcionarios policiales, que se encontraba en la parte de atrás del vehículo, resulta de que se encuentran trazas de pólvora. Y después, obviamente, y ahí hay un tremendo problema, y mueve a la duda, y mueve a la duda tanto, y sospecha obviamente al Ministerio Público, también a la familia, porque ese informe desde que se realiza, se suscribe, se culmina, está en el papel ya, demora más de 40 días en que sea recepcionado por el fiscal a cargo de esta investigación, un fiscal especializado. Alfredo, ¿y la familia podría pensar, podría tener como hipótesis que este retraso se da por el cambio también de mando en la PDI? Mire, aquí se puede conjeturar, se pueden plantear distintas razones, pero nada de verdad razonable. Razonable de la perspectiva de que cómo, primero, estamos en un caso emblemático, un caso tremendo, donde, además, el propio laboratorio de la policía de investigaciones establece la existencia de estas trazas de pólvora. Eso tiene que llegar inmediatamente a manos del fiscal, es una obligación. Fiscal Toledo, un fiscal objetivo que está realizando su labor, de que formaliza que un tribunal que priva de la libertad a dos personas, y resulta de que ese informe simplemente no llega a tiempo, y no solamente no llega a tiempo, llega con mucha tardanza, sin perjuicio de que hay otros informes más que con posterioridad se fueron elaborando por la propia policía de investigaciones. Eso hay que rescatarlo también. Es decir, la propia policía elabora informes, aporta estos informes al ente persecutor penal, al Ministerio Público, y se realiza esta reconstitución de escena, que fue el día lunes, recién pasado. Alfredo, ¿y esa reconstitución de escena, qué te entregó a ti? ¿Te permite sacar alguna conclusión real? ¿Te permite a ti recibir más información distinta a lo que habías imaginado? ¿Te permite reconstituir otra hipótesis respecto a lo que se vivió o no? Sí, a ver, dos cosas. Uno, la reconstitución es absolutamente confusa desde la perspectiva de las distintas versiones que se entregan, tanto de los funcionarios policiales, en parte también por los imputados que a esa época se encontraban privados de su libertad, pero también tenemos dos testigos de los hechos que participaron en la reconstitución de escena, y nos permite esta reconstitución, y sobre todo en mérito de los testimonios que se prestaron, situar en el sitio del suceso, en una dinámica y una posición determinada, que nos pudiera en definitiva permitir establecer por qué el proyectil en definitiva ingresa por la espalda. ¿Y por qué me hablas como de confusión? Es que prestan distintas versiones. Es decir, tenemos, por ejemplo, un funcionario policial que dice que la maniobra de pretender obstaculizar el vehículo que iba en huida, es decir, tenemos dos imputados, dos personas que tienen todavía el carácter de imputados, pero dos sujetos sospechosos a raíz de hechos criminales ocurridos el día anterior, que están siendo objeto de investigación específicamente respecto a un vehículo, una patente. Entonces, entran en persecución los funcionarios policiales y en lo que es la calle Las Parcelas, en su gran mayoría todos señalan de que ahí se produce lo que es la maniobra para entrabar, para obstaculizar el paso y salen los funcionarios policiales, dos funcionarios inmediatamente, entre ellos Valeria Vivanco, para los efectos de que estas personas se detuvieran. Pero resulta de que hay otros funcionarios, y eso en plena esquina, antes de un disco pare, en calle Las Parcelas. Pero hay otros funcionarios que dicen que no, que eso fue en lo que es Avenida Santo Tomás, que a 10 metros del lugar. Entonces, uno empieza a decir, pero ¿cómo tanta diferencia, tanta confusión, tanta divergencia? Pero sí se... Alfredo, con toda la experiencia que tú tienes en distintos casos, individuales, grupales, familiares, con fallecimiento de gente, ¿dónde queda la confianza hacia la institución? ¿Dónde queda la credibilidad hacia una institución tan importante como la PDI? ¿Qué sientes de eso? ¿Qué me puedes llevar a también a entregar como esa pérdida, ratificación, respecto a lo que te entrega la PDI hoy con este caso? Mire, Rodrigo, me haces la pregunta a título personal, obviamente. Después me voy a referir, obviamente, a la familia y a la sociedad toda. A título personal, bueno, yo asumo la representación el día viernes, dos días antes de la reconstitución de Sena, a petición de la familia de Valeria Vivanco. Y cuando concurro a la reconstitución de Sena, también conversando con la familia en la misma reconstitución, no estábamos en el mismo lugar. Los abogados estábamos más cerca del lugar donde se realiza la reconstitución, pero ellos estaban en otra esquina, pero igual lograban apreciar todo. Uno queda con una sensación de amargura, porque uno es interviniente en el sistema. Y como interviniente que es, obviamente, no puede menos que creer en las instituciones. Y las instituciones no solamente son el órgano persecutor, el ministerio público, sino que además los tribunales de justicia, pero obviamente ellos trabajan en méritos de informes que le rinden los organismos especializados, en este caso la PDI, en otros casos carabineros, servicio médico legal. Y aquí tenemos dos instituciones que entregan informes, no solamente el Departamento de Medicina Criminalística dependiente de la Brigada de Homicidios, sino que también es... Pero no me respondiste, Alfredo, no me respondiste. No. La credibilidad de la institución. Uno queda afectado en lo personal, queda muy afectado en lo personal. Quiero serte directo, pero requería fundarlo. Lo mismo, lo mismo y peor todavía, con toda la congoja y con todo el dolor para la familia, donde se sienten absolutamente ellos traicionados. Y obviamente tenemos una sociedad toda que requiere, que anhela, que necesita confiar en sus instituciones. La PDI es una de las instituciones más valoradas y más creíbles de nuestro país. Lamentablemente otras instituciones han perdido mucho prestigio y confianza. Entonces, a todo nivel. Acaba a ser caiga quien caiga, por último, para no quitarte más tiempo, Alfredo. ¿Esto va a ser caiga quien caiga? No me queda duda absoluta. Tengo credibilidad absoluta de que esto va a ser caiga quien caiga. No importando la investidura, tanto en el trabajo que pueda desarrollar este profesional, pero principalmente en la labor que desarrolla el Ministerio Público. Y lo ha señalado hace pocos días. El propio director, nuevo director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que es establecimiento de todas las responsabilidades suficientes, necesarias, a todos aquellos que hayan podido tener participación. No solamente en lo que está relacionado con el homicidio, sino que sustancialmente también ante el eventual encubrimiento, obstrucción a la investigación. La policía tiene, hay una labor importante, tiene un sumario administrativo que está realizando. Eso te voy a preguntar. No sé si tienes un par de minutos más para aguantarme el freo. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes acceso a la carpeta investigativa? Buena pregunta. Lamentablemente, bueno, nos hicimos parte, presentamos el patrocinio y pudor el mismo día viernes. Pudimos concurrir a la reconstitución de escena, pedí inmediatamente copia de la carpeta investigativa y no tengo acceso absoluto a la carpeta entera investigativa. Ok, pero dame razones para que la gente pueda comprender también. ¿Por qué no tienes la totalidad? Tú me dices, tengo parte de la carpeta investigativa. ¿Por qué no tienes todo sobre la mesa? El Ministerio Público mantenía la investigación bajo reserva y el mismo día martes, y esto incluso lo conversé con el fiscal que adecuadamente lleva la investigación y también ha estado presente no solamente el fiscal Toledo a cargo directo, sino que el fiscal regional también preocupado de esta investigación presente no solamente en la reconstrucción de escena, sino que también en una reunión que sostuvimos el día viernes. Y cuando terminamos la reconstrucción, conversando con el fiscal, le señalé, fiscal, usted entenderá que si usted va a pedir sustitución de cautelares de quienes se encuentran hoy en día privados de libertad en una audiencia, nosotros tenemos que tener acceso a los antecedentes, porque uno obviamente representa los intereses y es anhelo de saber la verdad por parte de la familia. El mismo día martes, el día siguiente en la reconstrucción, se realiza esta audiencia fijada por el duodécimo juzgado de garantía, la cual se disminuyen, se sustituyen las medidas cautelares privativas de la libertad de ambos iniciales imputados, y señala el fiscal de que él alzaba el secreto de la investigación y desde esa perspectiva, obviamente, nosotros pudimos pedir las copias de la carpeta. Lo que insistimos, también acompañados con la familia, el mismo día viernes, vale decir, hace dos días, en una reunión que nos citó el Ministerio Público, y ellos se manifestaron empeñados en que a la prevedad nos iban a entregar los antecedentes. Pero atención... Alfredo, hubo una reunión de la PDI con la familia, ¿cierto? Asiéntame con la cabeza si es efectivo. Es efectivo, ok. ¿Qué conclusiones se sacaron? ¿Qué conclusiones saca la familia? ¿Qué conclusiones sacaste tú después de esa reunión? ¿Hay algo valioso? ¿Hay algo que nos permita decir, la verdad va por acá o no? Son dos reuniones. La primera reunión, la reunión del lunes de la semana anterior, resulta que la primera reunión que se realiza, recordemos el día lunes recién pasado, reconstrucción de escena. El viernes anterior asumo la representación a petición de la familia, primera vez que converso con ellos sobre esta materia, y yo asumo inmediatamente la representación. Y el lunes anterior se realiza, de esa misma semana, se realiza una reunión en que citan a la familia en dependencia del Ministerio Público, estando presente el fiscal regional Héctor Barros, pero también funcionarios de la PDI. Y ahí, y ahí directamente les señalan de que los hechos no eran tal como se habían expuesto en un principio, y que existían antecedentes serios en torno, pericias, en torno a que el proyectil emanaba de un arma institucional, y que el disparo no había sido de frente, sino que por la espalda. Y eso fue profundizado con mayor detención y con mayores antecedentes, y sobre todo después de la reconstrucción de escena, el día viernes recién pasado por parte de la Fiscalía. Y la Fiscalía ha sido muy transparente, muy preocupada por la familia, y le entregó todos y cada uno de los antecedentes habido y por haber. Ok, Alfredo, te agradezco mucho. Gracias por... Gracias.